Amigos de YouTube, pero a veces muchos años, como en todo el mundo, en los policías, podrían llevarse a lo malo, pero... A lo malo, ¿sabes? Sí, sí, pero las policías, a menos que los soldados, también a veces a balas, a más los soldados, pero que los policías... Más los soldados que los policías, son igual, mira, acá hay las armas grandes. Sí, por eso, pero... ¿Tú vas a usar una de esas armas grandes? ¿Cuando serás grande, cuando serás policías? Sí, pero... bueno, sí, pero en todo, mira, todavía no se ha acabado este video. Ya, ya se acabó este video. Diles adiós, amigos, eso es todo. Adiós, amigos.